Ahí están los resultados del trabajo, del esfuerzo que toda la comunidad universitaria ha hecho y yo la verdad me he encantado de que, como decía, mis profesores, mis funcionarios, mis estudiantes estén trabajando todos los días por Guerrero y lo vamos a hacer hasta el último día de mi rectorado, por supuesto, porque Guerrero necesita eso gente que trabaje, no que no la deje trabajar ¿No es muy ostentoso todo este informe con las invitaciones, el uniforme de las edecanes todos los camiones que vinieron aquí con los muchachos, etcétera, etcétera? Es un uniforme que se merecen los guerrerenses el otro año lo voy a dar a la rectoría y van a decir lo contrario, porque esa es la estrategia demostrar la grandeza de nuestra universidad le agradezco al gobernador que me haya apoyado para realizar este informe Doctor, ¿cómo se siente de que todos los universitarios están aquí acompañándonos? Mira, estuvieron de toda la región, la verdad que es muy maravilloso poder hacer, conducir, facilitar el trabajo de los que realmente queremos a Guerrero y en las actividades ahí estamos trabajando todos los días, esforzándonos porque su familia de ustedes, muchos de ustedes estudiaron en la Autónoma de Guerrero y estamos trabajando, lo dije, para la gran misión al 2035 sus hijos de ustedes, sus nietos puedan estar en una gran universidad a la altura de los guerrerenses, porque las malas cosas nos hacen los malos nosotros estamos aquí para trabajar y coordinar las buenas cosas ¿de cuánto fue la inversión? Gracias doctor, ¿de cuánto fue la inversión? Gracias a ustedes ¿de cuánto fue la inversión? 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 Estamos en convenio con 200 instituciones y países que nos van a permitir traer, por supuesto, mejores oportunidades para los universitarios ya vieron eh, hace 7 años teníamos 22 jóvenes haciendo movilidad hoy tenemos 700 y este año vamos a tener 1000 y alguno de sus hijos se ha ido a hacer movilidad y ustedes saben que cambian ¿de cuánto fue la inversión de este evento? ¿de cuánto fue la inversión de una universidad? ¿a un informe que ningún gobernador ni un alcalde no han hecho este evento? bueno, lo impresionante es el trabajo, el informe, el video ¿de cuánto fue la inversión?